En Ceiba Software creemos en Colombia porque día a día vemos la gran capacidad de nuestra gente en la forma como enfrentamos los retos. Somos personas apasionadas, comprometidas con mejorar, aprender y colaborar. Esto es evidencia en que somos reconocidos por nuestra amabilidad y buen servicio. En Ceiba trabajamos con pasión para transformar los negocios de nuestros clientes, haciéndolos más exitosos mediante la tecnología y la innovación. Además, generamos empleo de manera directa para 250 colombianos de diferentes regiones del país. Por tanto, somos conscientes de que trabajamos por la calidad de vida de 250 familias. Ceiba cree en Colombia.